... Aquí hay alegría en este programa, ¿sí o no? A punto alguien de llevarse el automóvil. Ahí tengo a todos los finalistas de los concursos. Están nerviosos, deben un aplauso así de ánimo para que tengan suerte. Bueno, el automóvil lo entrega a Sofrole. Pero señorita, tengo una pregunta para usted. En primer lugar, ¿de dónde saca tanta fuerza? A tener esa tremenda charola, como dicen en México. O bandeja, como decimos en Chile. Señorita, cuénteme, ¿qué toma usted al desayuno? Bueno, don Francisco, café, tostadas y un poco de frutas. Se le cabe en un diente a usted. ¿Y no toma jugo de naranja? La verdad que a veces, no siempre. Bueno, ahora cuando usted pruebe el nuevo jugo de naranja de Sofrole Diet, lo va a tomar todos los días porque tiene un sabor más fresco y natural, con verdaderos trocitos de naranja recién exprimidas. Ay, don Francisco, ya me tentó. Es que usted se tienta fácil, ¿eh? No. Pero el nuevo jugo de naranja Diet de Sofrole es tentador. Es más fresco. ¿Y tentador? Ajá. La mejor leche. Leche semi-Soprole. Tiene todas las vitaminas, minerales y calcio, pero solo la mitad de materia grasa. Leche semi-Soprole. Todo lo bueno de la leche. La mitad de materia grasa. Muy bien, nos vamos entonces a entregar el automóvil de inmediato. Vamos a empezar con Víctor. Usted sabe que al que le suena, aprieta, se enciende y ganó. ¿Ok? Apriete, Víctor, por favor. No, lamentablemente no. Muchas gracias. Vamos a ver. ¿Ibelis? Tampoco, Ibelis. ¿Marta? Tampoco, Marta. Un momentito. Vicky, Vicky. No, Vicky tampoco. Are you trying to push the blue one? El azul. No, thank you very much. Vamos, Mónica, apriete. Y lo ganó, se lo ganó, se lo ganó. Vamos, el automóvil. ¿De dónde usted, Mónica? De México. De México. Le deseo mucha suerte porque se puede llevar este hermoso automóvil. Usted se puede llevar este maravilloso automóvil cero millas del año aquí en Sábado Gigante. Señorita, vamos a ver entonces si el automóvil se va hoy día al BF de Ciudad de México. Le voy a explicar cómo es el concurso. Aquí hay tres filas. En una de las tres filas hay una barrera que te hace perder. Si tú eliges las dos filas donde no está la barrera, ganas. Si elegiste las barreras donde está, te pierdes. ¿Ok? ¿Cuál vas a elegir para que aprietes tú y para que apriete yo? Yo la roja y tú la amarilla. Ya. Entonces, si la barrera está en la azul, se gana todo. Pero si la barrera está en la roja o en la amarilla, vas a perder, salvo que te retires a tiempo. ¿Ok? Ok. ¿Quién apriete primero, tú o yo? Tú. ¿Yo? 250 dólares. 500 dólares. 750. 1.000. 1.000. Atento. ¿Qué le dice con los 1.000? ¿Qué dice el público? 1.250. ¿Aprieto? Sí. 1.500. Atento otra vez. No, ¿qué le dice con los 1.500? No. ¿Qué le dice el público? 1.750. Aprieta. 2.000. Pregunta de nuevo. ¿No quiere irse con los 2.000 dólares? No. Aprieto. 2.250. 2.500. Atento. ¿No se quiere ir con los 2.500? No. ¿Qué dice el público? De todas maneras, para confirmar dónde está la barrera, aquí está el número, por si acaso. ¿Qué le dice el público? ¿Quién aprieta? 2.750. ¿No quiere irse con 2.750? 3.000 dólares. Pregunta para usted, ¿no quiere irse con los 3.000 dólares? 3.000 dólares. Lo pierde todo, ¿ah? Aprieto. Aprieta. ¿Quién? ¡Ay! 3.250. ¿No quiere retirarse? No. Le doy la oportunidad. 3.250. 3.500. ¿Qué pregunta? O se lleva el automóvil y los 4.000 dólares, o se va ahora y si suena, pierde todo. ¿Qué dice el público? Voy por el coche. ¡Vá por el coche! ¡Ay, ay, ay! 3.750. Aprieto. Aprieto se retira. Aprieto. Si aquí está la barrera, pierde todo. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¡Qué lástima! ¿Lo perdió? Pero de todas maneras, luchó por él, ¿verdad? Déjenme un gran aplauso, hasta aquí llegamos. Hasta la próxima semana. Javier, despídese con la modelo. Con muchísimo gusto, don Francisco, la próxima semana tenemos una cita con más entretenimiento, buena música, buen humor, y esperemos que alguien se lleve el automóvil. Y ahí está el número ganador. ¿Cuál era? Ahí está, ¿no? Ahí estaba la barrera. Amarillo del 8, que era importante demostrar, ¿verdad? Los despedimos entonces, hasta la próxima semana de batismo, ahora todos de pie, con alegría, para invitar a Sábado Gigante Internacional. Hasta el sábado, buena noche, muchas gracias. A continuación llega toda la actualidad nacional e internacional en Tele 13. A continuación llega toda la actualidad nacional y internacional en Tele 13.